y reciban un cordial saludo de bienvenida a ese tercer día de cubrimiento especial del 6 2021 con un equipo especial que hemos conformado en negocios en tu mundo y emite en línea para llevarles a ustedes la mejor información saludo de una vez había net porque hoy las mujeres nos tomamos el inicio de este programa más adelante tenemos a juan carlos yepes y jose rondón pero por ahora viene buenas noches a ti y a todas las personas que se conectan buenas noches linda me encanta verte me encanta trabajar con juan carlos y con jose este ha sido un equipo bellísimo hemos aprendido montones hemos disfrutado montones de lo que estamos haciendo con este cubrimiento de las vegas quiero saludar a quienes nos ven desde las fanpage del centro comercial monterrey desde la fanpage de negocios en tu mundo desde las otras que nos están viendo y que comenten por favor denos sus comentarios cuéntenos sobre qué artefactos quieren que hablemos que quieren que investiguemos sobre qué temas porque esto nos ayuda a investigar más el día de mañana será nuestro último día de cubrimiento yo creo que voy a quedar triste porque es mucho lo que es para comentar sobre 6 bien en definitiva son tantos temas pero por eso es que hoy hemos decidido preparar para todos ustedes algo así como un top 10 de las tendencias que hemos encontrado en esta feria de tecnología más grande del mundo que como les hemos contado es la primera vez que se hace de manera virtual después de más de 50 años de la realización de esta feria de manera presencial en las vegas nevada pero hoy como ya les dije hace un momento vamos a tener ese listado de las 10 innovaciones las 10 tendencias que más nos han llamado la atención por ejemplo hoy se estuvo hablando mucho del vehículo volador que presentó un gigante que tiene que ver con ese tema de la elaboración o de la fabricación de carros de vehículos autónomos inteligentes pero todo eso lo vamos a tener más adelante por ahora agradecimiento por supuesto a nuestros patrocinadores que hacen posible esta transmisión a choker testing al centro comercial monterrey a tecno shopping y también a coordinador avianet tú tienes otros agradecimientos claro que sí yo quiero saludar y agradecer a mqa a de brad club y al seipa business school muy bien continuamos en este cubrimiento especial del 6 de las becas 2021 esta versión por supuesto digital y reiteramos el saludo a las personas que apenas se van conectando con nosotros y le recordamos que hoy estamos presentando ese top 10 de las tendencias más sonadas en este evento de tecnología más grande del mundo para bien y para mí es un gusto también saludar a nuestros compañeros juan carlos yepes y también a jose rondón quienes hoy nos van a compartir algunas de las tendencias como 5g también lo que tiene que ver con robótica y demás juan bienvenido cómo estás muchas gracias linda feliz de estar acá con toda la audiencia la gente que noche tras noche nos ha venido siguiendo en estas transmisiones especiales del sí es de las vegas que esta vez es en formato virtual no es una labor fácil yo creo que todos tuvimos dificultades como para escoger esas cosas que fueran realmente novedosas innovadoras que marquen la diferencia pero aquí estamos nos atrevemos a hacer una selección de tendencias algunos productos que sirvan de ejemplo esas tendencias y bueno a compartir con todos ustedes en el día de hoy es así josé o no claro que sí muchas gracias juan y quiero decirles que hoy no se pierdan ningún espacio de este programa porque tenemos 10 10 tendencias y tecnologías muy interesantes que seguramente nos van a sorprender así que vamos a empezar con la primera porque vianet siempre muy curiosa con lo que investiga nos tiene algo supremamente interesante bienvenida bien gracias josé me encanta verlos hola juan qué bueno que estamos acá linda como siempre tan encantadora bueno el asunto es que a mí me encanta investigar cosas que nos sirven absolutamente todos ustedes saben que es que son los cultivos hidropónicos pues bueno yo les voy a contar los cultivos hidropónicos son un sistema que ayudan a tener cultivos con agua se usa menos agua de la normal en un cultivo de tierra y se puede hacer en interiores o en lugares muy pequeñitos ustedes ya conocen juan o josé ese tema sí un poquitito bueno yo 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 lo he escuchado pero quisiera aprender hoy para profundizar muchísimo más bueno entonces les cuento resulta que me encontré con un kit de jardinería para el interior del hogar es un kit de jardinería que nos va a solucionar muchos temas miren la salud empieza por lo que pensamos y por lo que comemos entonces se imaginan ustedes poder cultivar sus verduras sus frutas digamos que ciertas frutas no digamos que el tomate pues con sus semillitas las verduras y las aromáticas las puede cultivar uno en su casa miren ahí están viendo ustedes este sistema el kit viene desarmado ustedes arman el kit el kit parece uno de los estantes igualitos de la casa el armado de este kit vale que vale no se demora 45 minutos arman el kit luego ustedes conectan la aplicación bajan la aplicación y la conectan con con la funcionalidad del kit de ahí una eso es internet de las cosas esto es domótica entonces empiezan ustedes luego de que organizaron el tema de la de la aplicación empiezan a sembrar sus semillitas los pods son unas vainitas que meten en unos lugares específicos y además le echan el agua al kit y luego ustedes van a estar conectados todo el tiempo con su jardín vertical entonces el kit en la aplicación les dice si les falta agua o no las mátricas van a estar regadas siete días a la semana durante 24 horas e iluminadas de acuerdo a las necesidades que tienen este kit a le dice a la aplicación qué mática son y cómo están cómo es el cuidado de ellas se les aplica unos productos minerales que les ayudan a crecer mejor y le va avisando a uno si la luz está fallando si le falta agua se hay que aplicar nuevas nuevos nutrientes o si hay que ya recopilar recoger un cosechar toda esta toda esta huerta entonces se puede ir cambiando cada cosita el kit inicial viene con un paquetico de varias semillas con cinco semillas que ustedes ya pueden ir sembrando y lo pueden hacer tan grande como quieran según el espacio que tiene que dices jose te antojas o no eres mucho de cultivar bueno me parece simplemente interesante este top 1 porque en nuestros espacios que en las ciudades se han vuelto más pequeños pues la gente puede tener lado ahora la experiencia de cultivar algunas cosas en casa yo recuerdo que cuando era niño en alguna experiencia del colegio nos ponían a hacer hidropónicos quizás tomates o remolachas no sino a otro tipo de cultivo no lo recuerdo bien en este momento pero si era muy interesante pues saber que esto se podía hacer en casa en una ciudad y esta es una oportunidad para que todos aprendamos a hacer eso tan interesante que es tener un cultivo en casa a mí lo que me llama la atención bien precisamente es que nos recuerda cómo debemos cuidar las matas cada cuanto hay que regarlas o las plantas como lo quieran llamar cada cuanto hay que regarlas el mantenimiento que se les debe hacer los minerales que pues también deben alimentar esta huerta casera porque por ejemplo yo soy muy olvidadiza con todos estos asuntos y a veces ya le echo mucha agua o muy poquita entonces no me voy bien con el asunto de las plantas porque hay que dedicarle pues un tiempo y esto conectado pues al interés de las cosas a la domótica toda esa inteligencia en el hogar nos facilita ese asunto a los que como yo no sabemos mucho de las plantas claro no es la ventaja es que si por ejemplo el sistema está fallando pues te hace una alerta al celular entonces incluso remotamente lo puedes apagar para que no haya un problema en tu casa y les traje el top 2 les parece si comenzamos con ese top 2 este tema del que les voy a yo sé que les encanta a los hombres sobre todo porque va a hablar del tema de la pérdida del cabello una solución para hacer que esos folículos de capilares se fortalezcan y resulta pues que ya se descubrió hace mucho tiempo que la energía la luz láser el láser le ayuda a los folículos a regenerarse a producir nuevo colágeno que nuevamente funcione aquí estamos viendo la primera gorra con láser portables sin cables con se puede poner una cachuchita encima de esa de esa gorrita y no se va a notar que llevas el gorro y estás haciéndole el masaje y le estás haciendo la activación con láser a los folículos pilosos cuando uno puede decir bueno si se está perdiendo el cabello al frente de la cabeza pues se pone por delante si no si estás aquí el atrasito se pone por detrás y si lo que necesitas es toda la cabeza sobre todas las mujeres nos encantaría toda la activar todo pues se voltea y ya de 80 láseres pasa a 160 láseres o sea estás pagando un servicio de 80 láseres por 60 tiene batería recargable sin cables y funciona o sea ese tema funciona lo hacen en los spa lo hacen en los spa de cabello pues ahora ustedes lo van a poder tener en su casa eso a mí me pareció maravilloso y sobre todo que ciertos hombres pues sufren mucho por la pérdida de cabello ustedes dos no ustedes son unos galanes que no no pues tremendo este invento que nos presenta bien es porque sí que es costoso de este asunto del mantenimiento del cabello y más para los que lo pierden por ejemplo el tema de los implantes es costosísimo y tener un equipo de esos juan en la casa qué tal lo tendría o no pues yo cuando llega el momento o sea es un tema de reafirmación de autoestima o sea hay gente que le gusta tener su cabello hay gente que abusa en el cabello se siente muy bien y y realmente se ve muy bien o sea porque pero los calpitos son muy lindos claro claro o sea es también de cómo se siente uno cómodo con uno mismo bueno y jose también nos tiene una innovación sí es que me quedé pensando en el invento y de verdad que es muy interesante y bueno pues yo les tengo ahora el top 3 no lo olviden el top 3 para que ustedes lo tengan bien presente y este top 3 tiene que ver con una tendencia que ha venido durante los últimos años pues acrecentándose en diferentes lugares de nuestros de nuestro país y es el smart home es tener un hogar inteligente un hogar que permite hacer muchas cosas de manera automatizada y que nos dé confort bienestar y tranquilidad y yo quiero mostrarles a continuación en este top 3 pues un invento muy interesante una innovación de la compañía aduro smart area que se llama de la misma manera y es una solución que provee varios componentes inteligentes para hacer de su casa un verdadero smart home con lo cual se puede lograr en los distintos espacios luz de varios colores que promueven la relajación y una iluminación con calidad además tiene otros componentes como ustedes lo están viendo allí y son componentes de luz inteligente para gaming y control inteligente de seguridad y de energía el término inteligente como ya les referí es un tipo de tecnología que implica que los componentes tradicionales en un lugar por ejemplo en este caso en la casa luz energía y seguridad se auto se han automatizado para proveer a sus habitantes puesto de manera muy muy práctica cómoda y sencilla tranquilidad para obviamente poder desarrollar las distintas actividades cotidianas sin ningún problema toda esta solución es compatible nada más y nada menos queridos amigos que con el asistente de google y con amazon alexa es decir que con solo decirlo como lo ven ustedes allí la luz se puede prender podemos jugar y bueno allí el televisor tiene diferentes luces que nos dice o nos muestra la emoción del juego y se puede además operar a través de una aplicación disponible para teléfonos celulares así que queridos amigos disfruten el hogar inteligente del futuro con una solución que automatiza y ahorra usando la luz como el padre como te parece lindo no pues me parece súper además que en el vídeo se veía al chico en apuros cuando llega el abuelo y él está ahí encartado con todo pero como que un clic soluciona bueno pues del dicho al hecho como dicen por ahí hay mucho trecho y hay que ver que uno en realidad se adapte a ese tipo de tecnología que no tenga la capacidad de reaccionar y manipular todo con el celular y no enredarse con el teléfono los mensajes las llamadas pero es muy válido pues todas estas opciones que además hacen parte como de la decoración de la casa bueno muy bien perdón perdón bien dale 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 no no que te voy a decir que me encantó y que me recuerda mucho la casa de tony stark de iron man esta es la mujer referente de las películas definitivamente a mí me encanta la asistencia yo soy un amante de la domótica o sea para mí o sea me encanta el hecho de que uno tenga los asistentes digitales en los asistentes de voz en lo que google el alexa que ya se están popularizando muchísimo los electrodomésticos inteligentes todo manejados del celular la luz en la música uy eso es una locura que qué delicia que que haya esa tendencia y además con una muy buena noticia y es que a medida que esos temas se van popularizando ya los precios también van bajando y hoy hoy en día se consiguen soluciones de domótica bastante accesibles definitivamente a duro smart iria es una solución que pronto va a estar en diferentes lugares del mundo y bueno queremos que usted conozca para que cuando llegue pueda decidir y pueda obviamente entender cómo funciona esta tecnología que convierte su hogar en un smartphone y bueno yo sólo quería decirles que estamos en el cubrimiento especial del sedes 2021 con negocios en tu mundo e internet bueno y ya vamos para nuestro top número 4 ya en el hasta ahora lo que nos han presentado tanto usted como jose pues unos temas súper interesantes por ahí ya estaban preguntando que cuánto vale la será de una persona que le interesa y también un saludo muy especial para jaime que nos ve desde perú un abrazo y por supuesto limitamos a que siga conectado también puedes agradecer de manera muy especial a otros de nuestros patrocinadores a oasis travel agency y también hay 6 a w2t que también nos acompañan y hacen posible esa transmisión de anel bueno yo te cuento linda que no recuerdo el valor de esta de este casco pero si lo buscan en amazon está no sé si ya están vendiendo este porque fue un lanzamiento de estos días entonces y busquenlo en amazon y seguro que lo van a encontrar lo encuentran como air max flip 80 láser hair growth cap entonces ahorita se los pongo en los comentarios para que lo busquen en inglés encuentren exactamente esto y pues si es maravilloso no se le van olvidando como cositas por ejemplo eso hubiera sido también importante saberlo ya bueno linda yo quiero también contarte que hoy estuve en el centro comercial monterrey en medellín monterrey más que tecnología entregan conexiones visita la nueva tienda online de monterrey y compra de donde estés ingresa a monterrey puntocom puntocom y quiero también mencionar a choquer testing es una compañía que ayuda a lograr tranquilidad y confianza para el éxito de sus modelos de negocios digitales a través del software text y centrado en los negocios este top 10 de las tendencias del 6 2021 cada vez se va poniendo mejor ya vimos esta huerta que nos presentó bien que nos ayuda a tener en casa alimentos orgánicos y también controlándolo desde la tecnología vimos también en la posibilidad de tener un casco para estimular el cuero cabelludo que a muchas personas les puede servir en la actualidad y también vimos que josé nos presentó todo lo que tiene que ver con domótica la inteligencia artificial en los hogares para ambiental de luces en nuestra casa controlándolo desde el celular pues bien ahorita vamos a ver otra tendencia a nuestro top número 4 que se viene también con un tema muy interesante que además yo sé que va a gustar mucho a las personas que son amantes a los videojuegos y más a los juegos de realidad virtual o realidad aumentada les vamos a presentar esta innovación de bigger inside es una compañía francesa que crearon dos hermanos y un amigo ellos unieron aproximadamente hace unos cinco años para hacer investigación en este tipo de desarrollos y nos presentan el protocol 223 es casi que un juego que quieren volver ellos un deporte porque pueden jugar varias personas y es completamente competitivo usa un casco también guante y un aparato que va hasta la pierna y se extiende hasta el pie para que la persona juegue y sea muy real y también les quiero presentar esta pantalla portátil se imaginan ustedes poder llevar una pantalla a cualquier lugar está la innovación que nos presentaron ya una compañía estadounidense con este producto que es completamente nuevo es una pantalla de 24 pulgadas y se puede expandir la podemos conectar a través de usb a un teléfono inteligente a una tableta o portátil y donde sea que estemos por ejemplo el chico que está ahí en la playa ya puede estar conectado con la imagen el vídeo que quiere ver la película que quiere ver así que son dos innovaciones que yo les presento en este top número 4 acerca de entretenimiento y consolas qué opina jose del videojuego no pues me encanta definitivamente es la oportunidad de hacer un pinball pero de manera digital en definitiva sí jose y también le quiero preguntar a venir qué opina de la pantalla por ejemplo para su trabajo que en cualquier momento se tenga que conectar a una pantalla para exponer algo sería chévere o no pero linda me quitaste la palabra de la boca yo estaba pensando que esa pantalla me serviría mucho para el tema de mis viajes que yo siempre ando con mi cámara mi trípode mi micrófono para hacer entrevistas para temas de periodismo de turismo entonces esta pantalla es perfecta para ir registrando lo que voy viendo hacer de monitor y buenísimo porque entonces no tiene el problema del vidrio que te refleja la luz de afuera entonces eso eso está muy bien a mí a mí me gustó mucho ese tema linda y jose pues y a mí el pinball que no me pegue duro me encanta y yo les quiero contar que vamos a tener conmigo el top 5 el número 5 la innovación número 5 que me llamó la atención y me encantó pues a mí me gusta mucho investigar sobre emprendedores y emprendimientos para aprender muchos de muchos de ellos y silicon valley tiene en la fábrica la fábrica de emprendedores de estos temas de innovación y me encontré una empresa que se llama seguro llc y es una empresa de esta de esta zona de eeuu que contrató a los mejores diseñadores y siempre están trabajando en dos preguntas qué pasaría si y por qué no tal cosa entonces claro se han inventado unas cosas maravillosas y por eso estoy trayendo hoy está esta máscara de aislamiento de protección evita que uno esté trabajando o hablando en sitios sociales con esta mascarilla de tela o de papel que tanto nos asfixia yo ayer les hablaba de eso que una de las cosas terribles que me parece a mí de la mascarilla es que el aire no está filtrado entonces aquí lo que estamos logrando es que con esta máscara vamos a evitar que nos que nos contaminemos con eso y es hielo la otra innovación que les traigo es esta es un dispositivo que sirve para que los tengamos en las oficinas y lo tienen todos los empleados de una oficina entonces dice el dispositivo te dice cuando estás demasiado cerca de otra persona ayuda para que uno tenga en cuenta el distanciamiento social yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos y en latinoamérica que nos gusta estar tan pegaditos entonces estas dos innovaciones me encantan de seguro les cuento que en este momento estas dos innovaciones están siendo encargadas por pedido para las oficinas cada tabletica vale 99 dólares y las máscaras que lo bueno que tienen es que filtran el aire y disminuyen la posibilidad de que entren microorganismos a la máscara porque filtra en micrones y además saca el airecito limpiecito en la boca y la nariz de una forma suave no te ahogas eso es una delicia y se están pidiendo ahorita se hacen pedidos en marzo para entregarse en abril así pues que ya podemos acceder a esta tecnología y esto es una forma de invertir colaborativamente que es lo que está haciendo esta empresa seguro LLC pueden entrar a su página web y se van a enamorar de eso José que dice le gustó no y sabes una cosa interesante es que tú siempre buscas elementos innovaciones que nos vinculan muchísimo con la vida diaria así que me encanta que eso pase porque la tecnología debe ser eso una oportunidad para linkearnos con la vida diaria hacer trabajo de forma tranquila y obviamente tener un beneficio un beneficio para la vida bueno y no hemos escuchado a Juan Carlos con sus opiniones acerca de eso que estamos presentando pero más adelante sí le voy a preguntar acerca de lo que se viene porque es el top número 6 Juan Carlos muy atento porque a él le gusta mucho todo ese tema de los vehículos futuristas de los autónomos él dice que si se montaría sí o sí a uno de estos carros y por eso es que les traigo en el top 6 a un vehículo volador bueno por lo menos el prototipo que nos está presentando la General Motors y nos está diciendo que es un vehículo que ni siquiera necesita pedales y tampoco tiene que tener volante para poder aterrizar o despegar porque lo hace de manera vertical a continuación vamos a ver las imágenes este vehículo aéreo además se tiene un techo de vidrio expansivo y sensores biométricos para leer los signos vitales de los pasajeros esto con el objetivo de ajustar configuraciones como temperatura, iluminación y ruidos ambientados en función de estos datos tiene además un motor eléctrico para alimentar cuatro rotores para permitir el despegue y el aterrizaje vertical hasta ahora pues no hay una fecha de lanzamiento esto es un prototipo que nos está presentando este gigante estadounidense, esta compañía pero es un vehículo futurista que se espera más adelante pues se pueda tener a prueba para que las personas amantes de la tecnología disfruten de un vuelo cómodo, tranquilo y seguro y lo que les decía tiene que ver también con el tema de la temperatura, la iluminación y demás y este otro vehículo que también nos está presentando este prototipo de un Cadillac Celestic es un automóvil de lujo contrario que contará con tracción y dirección en las cuatro ruedas un atractivo es el techo de vidrio inteligente que estábamos viendo y también que le permite al usuario establecer el nivel de transparencia de acuerdo al momento además también tiene un tablero con pantalla LED curva que le permite desde ahí con los displays manejar también el vehículo así que Juan, ahorita sí su opinión por favor Bueno, me encantan los carros voladores creo que uno de los momentos más memorables que he vivido en la feria C10 de Las Vegas cuando ha sido de manera presencial y creo que estaba con José Antonio José Antonio me recuerda si sí o si no cuando nos tocó ver volar Volocopter Volocopter que era también un vehículo aéreo dentro de un teatro y imagínese ese teatro lleno José, ¿recuerdas cuántas personas estábamos en ese teatro cuando vimos volar a Volocopter? Uy, yo creo que como unas 10.000 personas fue espectacular el Volocopter y luego terminar con también un cierre con drones en la oscuridad fue increíble pues han dicho que ese vuelo del Volocopter fue el primero de un dron gigante en suelo norteamericano así que eso fue histórico también Así es, así que estamos muy pendientes de que muy pronto esos taxis aéreos, esos vehículos personales pues sean una realidad porque hasta ahora ya hay varios prototipos ya hay varios también funcionando en periodo de prueba o sea que bueno, muy pronto que tengamos esos carros voladores a nivel comercial ¿Qué dice Vianet? Ay, cine, cine, yo qué hago pues pero si yo fuera de la General Motors estaría diciendo vamos a hacer la parte número 2 del quinto elemento y el taxi va a ser General Motors un carro volador está divino, me encantó voy a hacer el pedido de una vez en la versión anterior en la versión anterior Vianet nos sorprendieron de Hyundai con Uber en esa alianza que hicieron para tener un prototipo también de taxi volador que ahí también estuvimos con José el año pasado con la oportunidad de ver este gigante donde era bastante grande y cabían como 4 o 6 personas además pues como una alternativa para las soluciones de movilidad y yo sé que Vianet también va a tener la oportunidad de estar allá presencialmente viendo cómo es que son estos aparatos y por supuesto también queremos conocer las opiniones de todos ustedes acerca de lo que hasta ahora les hemos presentado este vehículo volador un vehículo de lujo que tiene pantalla inteligente para poder controlar de todo lo que nos presentó Vianet con esos dispositivos de distanciamiento para protegernos ahorita en esos tiempos de pandemia queremos conocer también sus opiniones ahorita nos estaban preguntando que si también hay inteligencia ay, se me cayó el audífono hay inteligencia artificial para las empresas para las compañías por supuesto que sí es buscar qué es lo que se necesita para las compañías para facilitar procesos automatizarlos para hacer más fácil las tareas cotidianas ¿qué dice Vianet de eso que hasta ahora hemos presentado? Pues a mí me encantan los comentarios Estefan Bustamante Estefan Bustamante dice que es súper interesante este tema Jorge Hernán Osorio eso Jorge Hernán el cine el cine nos ha ayudado a pensar mucho más allá adelantarnos al futuro tienes toda la razón ahí está el comentario de Jorge Hernán Fernando Garzón también felicita por este espacio que bueno Fernando que te gustó y David Bolívar se está reportando desde Bogotá es maravilloso que nos estén viendo compartan compartan estos enlaces para que más gente tengan la posibilidad de escuchar estas cosas tan entretenidas tan divertidas que nos hacen soñar que nos hacen cambiar pues como de ambiente mental y también Vianet queremos agradecer de manera muy especial a Tecno Shopping con sus soluciones para puntos de venta y a MQA empresa que construye experiencias memorables bueno avanzando de este conteo de las 10 tendencias que hemos encontrado del SES 2021 en esta versión en digital y por supuesto no podemos dejar por fuera el tema de las ciudades inteligentes este es nuestro top número 7 donde por supuesto vamos a destacar algunas iniciativas que ya son soluciones en acción para trabajar con esta situación de la pandemia una situación que ha llevado un punto de inflexión a las ciudades inteligentes y a la tecnología empresarial por supuesto acelerando las tecnologías ya existentes y creando oportunidades para las innovaciones y como les decía las soluciones en acción como por ejemplo tres iniciativas de las que les voy a contar mientras vemos estas imágenes de ciudades inteligentes los kioscos interactivos es un programa que está en la ciudad de San Luis en Estados Unidos lo que ayuda es hacerle frente a la crisis del COVID-19 allí las personas tienen wifi gratuito servicios de navegación y recursos sobre cómo detener la propagación del virus también en Estados Unidos en este caso en Florida un sistema de entrega utilizando drones para llevar hasta los hogares de los jubilados medicamentos directamente desde las farmacias esto también una situación de reacción a propósito del COVID-19 y también encontramos en Portugal un monitoreo de actividad se trata de una tecnología inteligente que analiza la ocupación en las playas en tiempo real esto con el objetivo de evitar las aglomeraciones así que son iniciativas de ciudades inteligentes soluciones en acción que ya están en este momento por esta situación de la pandemia ¿qué dice José de estas innovaciones que ya se están presentando? a raíz de eso que está ocurriendo con esta crisis sanitaria pero que también es una oportunidad de innovar definitivamente en todos los CEDES se nos sorprende con los avances que se han venido desarrollando en ciudades inteligentes y bueno este no es la excepción aquí podemos obviamente determinar cómo a través del contexto en el cual nos encontramos que requiere más cuidado protección de la salud pues también los fabricantes y todos aquellos que desarrollan tecnologías las han incluido dentro de todo lo que significaría la bioseguridad y la protección y el bienestar de los ciudadanos en las ciudades bueno yo quisiera decir algo Juan el tema de las ciudades inteligentes Vianet también tiene que ver mucho con el tema del 5G ¿cierto Vianet? claro que sí importantísimo el 5G que aunque ha causado inquietudes por temas de salud en varias partes del mundo pues sabemos que es la forma más clara en que vamos a poder aprovechar los temas de la nube de Big Data de Blockchain pues que ya nuestros procesadores van a necesitar más capacidad pero vamos a tener unas posibilidades inmensas de hacer cosas en líneas maravillosas bueno y lo que quería decirte Linda y es que en el tema de ciudades inteligentes para mí es muy importante que los gobiernos piensen en implementar estos sistemas para su trabajo diario no solamente los que tienen temas turísticos como el de las playas sino también el de los aforos en los centros urbanos que son muy concurridos esto es muy necesario para mitigar o para dejar que no se propague tan rápido enfermedades como la que estaba pasando en este momento Juan ¿estás que te hablas? yo estoy que me hablo porque quiero contar a veces bajo la cabeza y bueno ¿qué pasa? porque no está en la transmisión si estoy en la transmisión lo que pasa es que esta feria si es también fue una oportunidad para mí para ser productor entonces estoy manejando directamente el software BIMIS a través del cual estamos haciendo la producción entonces aquí a medida que voy hablando con ustedes voy switchando cámaras en fin y bueno estoy feliz con ese nuevo aprendizaje de la producción por parte de Daniel Sierra de Julián David Yerper Mejía que es parte de nuestro equipo de negocio en tu mundo y que me han venido enseñando algo que hacía rato quería aprender entonces eso les quería contar bueno pero también nos quería contar el 5G claro que sí algo que me encanta y aquí vendría la tendencia ayúdame José ¿en qué número vamos? bueno muy bien este es efectivamente muy importante que nosotros ¿cómo dices? número 8 entonces José dijo meta la emoción el número 8 top número 8 hagámoslo bien y ahora vamos con la tendencia número 8 Juan y ahora vamos con la tendencia número 8 en sí y es 2021 ¿así estuvo bien? muy bien muy bien felicitaciones bueno hace rato venimos hablando de 5G y cada vez está más cerca ya sabemos que los fabricantes ya están desarrollando productos los gobiernos en el caso de Colombia ya hay avances en estos días mes pasado hubo pruebas por ejemplo del tema 5G con Ruta N y contigo en Medellín en la ciudad de Medellín o sea el tema ya se está poniendo como para alquilar barcón ¿y por qué es tan importante 5G? porque va a permitir navegar a velocidades de hasta a 10 Gb por segundo esto significa 10 veces más rápido que las ofertas de fibra óptica que tenemos actualmente en el mercado eso abre un universo de posibilidades por ejemplo en el campo de la telemedicina que se puedan hacer operaciones en tiempo real en donde el médico esté acá y el paciente esté en China por ejemplo y con robótica muy avanzada que estén haciendo una operación completamente a distancia pero cuando hablamos de la vida cotidiana obviamente uno de los grandes impactados va a ser la telefonía móvil la telefonía celular y eso me da pie a mí para que analicemos cómo se está moviendo el mercado y a propósito de mirar estos grandes operadores y grandes fabricantes de telefonía móvil celular a nivel mundial hay un gran ausente que es Apple sabían que Apple hace mucho rato desde el año 92 creo que es no está en el CIES de Las Vegas pero sin embargo pues sigue dando mucho de qué hablar y allá en la feria se habla mucho de él ha tenido participaciones esporádicas y es porque este es un fabricante que se la juega a su formato propio a su formato propio y está ahí voy contando le gusta hacer sus propias ferias durante varios años fue protagonista con el Macworld y sigue haciendo eventos propios eso es parte también del estilo que implantó Steve Jobs de pensar distinto de pensar diferente y por eso no se han alineado muchísimo con el tema de las ferias como tal entonces ahí por ese lado hay que hablar de Apple que no estuvo pero es tema obligado en sí es cada año hay una marca que también hay que mencionarla cuando hablamos de telefonía móvil celular además porque este año fue una de las más galardonadas ya sabes de quién estamos hablando claro estamos hablando de Samsung con el me imagino que vas a hablar del mejor celular que hay en este momento en mi concepto el Samsung Galaxy Note Ultra ese teléfono es una belleza una maravilla yo cada que paso por una de las tiendas de Samsung hoy que estuvimos en Monterrey pues se me iban los ojos para allá pronto pronto claro que sí y también hay que mencionar el G o sea que el G ustedes saben que fue el primer anuncio grande de telefonía móvil de esta semana lo hizo el G que fue ese teléfono enrollable que lo vimos acá el día de la transmisión del lunes ¿lo recuerdan? sí señor claro bueno José ¿viste el año pasado a Huawei? bueno definitivamente el año pasado cuando estuvimos allí pudimos observar que Huawei estaba presentando sus más recientes dispositivos pero este este año no lo veo Juan ¿qué pasaría? bueno yo le conté le pregunté le hice esa pregunta a la gente de relaciones públicas acá en Colombia porque además Huawei es una marca muy cercana nuestra de hecho soy usuario fan de con algunos de los dispositivos y me dicen lo siguiente ustedes me dicen cuál es la que infieren al final del comunicado dicen Huawei a lo largo de su historia ha demostrado el promover un mundo mejor y más conectado esto es parte fundamental del ADN de nuestra compañía sin embargo también nos preocupamos por generar experiencias vivenciales con nuestros productos y servicios que propicien la interacción y negociación como lo ha sido el CES a lo largo de su historia creemos que existen momentos propicios para todo y en este caso no están participando queremos privilegiar la interacción directa que merecen nuestros socios clientes y usuarios esa fue la respuesta que nos dio Huawei cuando le preguntamos sobre por qué no estaba este año en el CES de Las Vegas Juan yo creo que como usted lo decía y como lo leía en el comunicado Huawei es una marca que se ha caracterizado por tener ese contacto directo con el tema de la prensa o de las personas haciendo estas exhibiciones de los nuevos equipos que están presentando y ellos terminando incluso el 2020 hicieron una serie de presentaciones de muchos equipos no solamente de celulares sino también de otros que nos sirven para nuestra vida cotidiana porque ellos están consolidando como su ecosistema tecnológico su propio ecosistema tecnológico y en esa consolidación creo yo ya usted nos dijo vamos a ver qué infieren ustedes de este comunicado creo yo que ellos ya están un poco más consolidados incluso que otras marcas y lo que están buscando como lo decía el comunicado es llegar justamente a ese consumidor final y lo están haciendo con otras estrategias que también es válido claro completamente y así como Huawei ha sido revelación en los últimos años porque uno dice oiga ahí está esta marca donde estaba el secreto mejor guardado porque están en otros campos y finalmente están colonizando posiciones en los diferentes países les ha ido muy bien realmente iba a mencionar dos marcas que vienen como en esa misma senda la primera se llama Realme Realme es una firma que ha sido la gran sensación en el último año en varios países pues les voy a contar que ha alcanzado el top 5 de market share en 12 países y se ha expandido a 61 mercados a nivel mundial por ejemplo la firma consultora Counterpoint Research ha aclamado a Realme como la marca de teléfonos inteligente de más rápido crecimiento en el mundo y el estimado Financial Times ha afirmado que la compañía tiene una posición de liderazgo en Asia Pacífico asimismo Realme se convirtió oficialmente en la compañía en alcanzar de manera más rápida los 50 millones de envíos a nivel global el elogán de la marca es atrévete a saltar lo cual adopta una estrategia de venta de productos de calidad que marcan tendencias en rendimiento y diseño que resumen entre su público joven a precios que ellos lo están buscando que sean muy asequibles y muy atractivos hace poco tuve la oportunidad de reunirme con David Alejandro Gutiérrez que está manejando el tema de la marca de Realme acá en Colombia y de verdad que son unos dispositivos bastante interesantes ya estamos probando un celular de la marca y también unos auriculares y la verdad que me ha ido muy bien con esa prueba ¿cómo les parece? Buenísimo nosotros los jóvenes los adolescentes como nosotros gozamos mucho con esos celulares bueno y les voy a pasar un dato adicional que tiene que ver con Xiaomi que es uno de los grandes protagonistas también y que tuvo un histórico año 2020 que está arrancando el año con la apertura simultánea de mil tres nuevas tiendas en China estableciendo así un nuevo récord sin precedentes de su exitoso modelo de negocio esta gran apertura se llevó a cabo en 270 ciudades en 30 provincias del país asiático donde ahora miles de consumidores y seguidores tendrán la oportunidad de estar más cerca a la marca así hemos hecho un repaso por varios de los principales fabricantes que hay a nivel mundial de telefonía móvil celular y que por supuesto se están adaptando a todo el tema 5G entonces ahí sí los dejo para que hagan el comentario final y vamos con la otra innovación ese top 8 estuvo bien movido bien nutrido Juan ahorita sí es el turno de José que nos va a presentar el top número 9 9 9 vamos con José con el top 9 vamos a ver vamos a ver cómo lo presentar ahí lo va a mostrar en cámara bueno muy bien 1, 2, 3 atento un momentito que acuerden que soy productor novato entonces ya voy a su chat ahí va déme déme tiempito ahí va 1, 2 y 3 9 bueno una de las cosas interesantes o realmente que me impactó la primera vez que llegué a un CES es que no solamente nosotros disfrutamos viendo diferentes dispositivos y avances de tecnología que obviamente podemos implementar en nuestra vida diaria y en nuestros hogares sino que además el CES tiene una agenda académica una agenda de personalidades supremamente nutrida y allí hemos tenido la oportunidad de ver a muchísimas personalidades que tienen no solamente un concepto acerca de lo que es la empresa tecnológica sino cómo las tendencias se van imponiendo para llegar obviamente a nuestros hogares y a la vida normal en la vida de trabajo así que el top número 9 tiene que ver con una de las conferencias más esperadas en este CES 2021 y es porque es de una compañía que ha venido creciendo paulatinamente en el mercado y se llama AMD así que la conferencia a la cual les hago referencia es la conferencia de la señora Lisa su presidente y CEO de AMD la compañía de procesadores que como les contaba ha venido posicionándose de forma importante en los últimos años y ahora ha logrado aumentar su participación de mercado globalmente recordemos que siempre han estado en disputa por este primer lugar AMD e Intel pues ahora como que le tocó el turno a AMD y AMD es la que está imponiendo pues las condiciones se está comportando de una manera muy interesante sobre todo en el mercado de los gamers y de los creadores de contenidos y por eso en la conferencia de la doctora su se presentó un completo portafolio de la marca y en medio de él pues sobresale un procesador que yo quisiera tener en mi escritorio es el Ryzen 5000 un procesador que tiene muchos sabores pero que en teoría de forma genérica podemos decir que es un procesador para equipos portátiles con una arquitectura altamente eficiente y muy poderoso que también permite que la batería dure un poco más sea digamos más ganadora para aquellos que hacemos contenidos o quizás para aquellos que gustan de los juegos a través del computador y que obviamente pueden disfrutar más tiempo gozándose de ello esa arquitectura poderosa eficiente tiene el nombre de Zen 3 y bueno ese procesador promete gran duración de batería y un potencial increíble así que lo vamos a tener en muchos equipos en los próximos meses lo prometió la señora su en su conferencia y que pronto va a estar disponible en marcas como por ejemplo Asus Kili Pakar y Lenovo aquí queridos amigos lo importante es preparar nuestro bolsillo porque estos equipos no son de unas características muy económicas y eso va a hacer que tengamos que ahorrar un poquito más para obtener uno de estos equipos que nos permita obviamente tener rendimiento calidad y mucho tiempo de duración frente al equipo haciendo contenidos o jugando quizás un espectacular juego de rap así que este es mi mi top número 9 ¿qué te parece Dianet? No me encanta sobre todo que mi compañero de vida dice que lo que yo necesito es un computador cuántico porque yo tengo un montón de cosas abiertas y quiero que todo funcione rápido pues estas capacidades realmente son impresionantes y nos acerca cada vez a eso que tanto soñamos los que vivimos en la ciencia ficción Definitivamente y es que bueno tú mencionas la computación cuántica todo esto que está pasando en el área de los procesadores el crecimiento en rendimiento en poder quizás hacer que los demás componentes tengan mayor durabilidad de trabajo pues todo esto se va acercando a la computación cuántica que es un poco más compleja si ustedes quieren ver una nota especial de que yo los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube allí en ítem línea van a encontrar una entrevista que le hicimos a un chileno espectacular de IBM que nos habla de la computación cuántica y tú ¿qué piensas Linda? ¿te gustaría tener uno de estos equipos en casa? Yo creo que el que más le serviría un procesador de estos en casa en este momento es a Juan que está ahí jugándose con la producción descargando videos teniendo todo el material listo para que ustedes puedan disfrutar de esta feria de manera virtual en esta conexión en esta transmisión que estamos viviendo a través de Facebook entonces muy atentos porque también ya se viene nuestro top número 10 y otra sorpresa que tenemos más adelante Muy bien estoy feliz ya creo que pudimos solucionar el tema del delay que estábamos teniendo hace un momentico ya colgaron nuestros amigos José y Juan Linda definitivamente en todo este tiempo que hemos estado visitando la plataforma del CES pues me doy cuenta de que tres han sido los temas más impactantes pues aparte de la seguridad informática que siempre ha sido bastante predominante en esta feria del 5G pues que Juan nos contó mucha información sobre este tema también el tema de salud y COVID pues de qué estamos haciéndoles para esta nueva normalidad eso creo que ha sido demasiado importante pues en esta feria si bien definitivamente en este momento lo decíamos también en el programa de ayer podríamos hablar como algo así como de COVID Tech y todas estas innovaciones que están surgiendo a raíz de una crisis pero que también para muchas compañías incluso para muchos emprendedores es la oportunidad de mostrar lo que están haciendo Jorge Hernán que es una persona que ha estado con nosotros de manera muy activa con diferentes preguntas nos preguntó que si Xiaomi realizaba lanzamientos en el marco con el desarrollo de la feria CES pues no directamente en la feria pero obviamente las compañías de tecnología aprovechan también esta fecha para hacer sus lanzamientos así la hagan por fuera como nos está presentando Juan Carlos estos avances con el 5G de estas compañías de telefonía móvil y también nos pidió un record de lo que llevamos hasta ahora de este top 10 ya venimos con la última parte pero qué tal si hacemos como un balance de lo que va hasta ahora comenzamos con el top número 1 que estuvimos hablando de domótica Vianer nos presentó un kit de jardinería para el hogar que tiene que ver con una manera de poder tener una huerta en casa y controlarlo con un tema de tecnología y también un poco pues de inteligencia artificial en el top número 2 Vianer nos presentó la gorra láser que por ahí nos preguntaron el precio para estimular el crecimiento del cabello una solución incluso para los hombres que ya se van quedando sin su pelo pues ahí Vianer nos presentó este tema de salud y bienestar y en el top número 3 José nos presentó lo que tiene que ver con iluminación inteligente para el hogar domótica toda esta tecnología que además se controla desde una aplicación en el celular se pueden encender las luces de cierto color o de otro dependiendo de la situación y hasta ahí va como ese top número 3 de lo primero que presentamos en ese bloque Vianer y más adelante estuvimos con el tema B un juego que presentamos en el top número 4 de realidad virtual Vianer ¿se acuerda qué más presentamos y qué sigue ahí en ese top? claro el top 5 me tocó a mí y estuvimos hablando de dos artefactos uno una mascarilla que aísla que aísla y que filtra el aire y tú estás respirando aire completamente filtrado elimina el 99% de los bichitos que hay por ahí andando y se siente el aire totalmente fresco y otro dispositivo que te cuelgas que es muy especial para las oficinas es un dispositivo que te alerta cuando estás muy cerca de otro compañero es un dispositivo para el distanciamiento social y en el top 6 uno que me encantó el de los vehículos Vianer esa nota fue tuya la del carro volador que nos presentó General Motors estábamos viendo yo creo que ese Jorge si lo alcanzó a ver de este vehículo que es un prototipo y que se espera pues que más adelante se pueda conocer cómo sería ese vehículo de aterrizaje y despegue de manera vertical y en el top número 7 ya les hablé yo también del tema de ciudades inteligentes de algunas soluciones activas que en este momento ya hay en Estados Unidos en Portugal para controlar la cantidad de personas o la presencia de gente en las playas evitar las aglomeraciones eso a través de una plataforma de unos sensores también estuvimos presentando el tema de los drones que entregan los medicamentos en Florida y también de unos kioscos inteligentes en San Luis que lo que permiten es que la gente pueda ir hasta allá conectarse a internet y tener respuestas acerca de lo que está pasando con la pandemia ya más adelante si estuvimos hablando ya muy reciente del tema de 5G Juan Carlos nos contó de lo que está ocurriendo con telefonía móvil de los celulares y también José nos presentó en ese top número 9 lo que estaba pasando con este procesador que fue lanzado hace pocas horas de AMD que según nos contó José es lo último que hay en cuanto a procesadores y a su capacidad y ahí haciéndole la competencia a Intel y a Nel pues bueno yo ya estoy haciendo cuentas de cuánta plata me va a gastar este año en todas estas innovaciones bueno Linda yo quiero aprovechar este momento para saludar para agradecer a nuestro patrocinador de Broad Club que les invita a visitar su cuenta de Instagram arroba Broad Club donde los estudiantes pueden interactuar con su equipo de inmediato o sea si ustedes quieren estudiar en el extranjero pregunten investiguen hablen con los asesores de esta empresa que van a estar súper bien asesorados y también bien un agradecimiento muy especial a Seipa Business School ser aprender emprender a todas estas empresas que hacen posible esta transmisión que recordamos hacemos a través de las fanpage de Facebook de IT en línea y de negocios en tu mundo y a coordinadora con su círculo de conocimiento ahorita si ya viene Vianer y todos para que estén muy atentos nuestro top número 10 y definitivamente estamos pasando muy rico con ustedes compartiendo tres temas que nos apasionan que son el emprendimiento la tecnología y la innovación con este cubrimiento que hacemos de CES 2021 que tradicionalmente es en Las Vegas pero hoy estamos en Las Vegas pero de manera virtual José con Linda y con Vianer disfrutando con ustedes y muchas gracias por los comentarios que nos están haciendo en redes sociales y que los estamos compartiendo acá a lo largo de la transmisión José ¿qué es lo que nos tienes? Bueno, ese es el top número 10 y es un top muy especial porque yo sé que aquellos que nos gustan las mascotas pues vamos siguiéndole la pista a lo que significa la robótica pero antes yo quiero preguntarle a Vianer ¿te gustan las mascotas? ¿quisieras tener una mascota robada en tu casa? Pues no sé si mis gatos estarían celosos pero yo creo que sí Definitivamente y ese es el adelanto que les quiero mostrar a continuación el top número 10 y es una mascota robot llamada Moplin de Vanguard Industries que es un robot con inteligencia artificial y capacidad emocional esto quiere decir en el anterior CES vimos como compañías como Sony con su Aibo perrito pues obviamente le incorporaron bastantes cosas que hacían que se notara muy real y que tuviera sentimientos pues bien la industria robótica sigue avanzando y haciendo cada vez mejor las cosas y ahora tratando de llegar a acercarse de manera importante a que esta compañía artificial a que este acompañante artificial mejor tenga la capacidad de sentir emociones y ese es el caso de Moplin un robot que nos da la oportunidad de sentirle a través de ruidos de ruidos que hace muy tiernos y de movimientos amables y bueno que lo hacen a uno enternecer como diría mi hija menor esto será una ternurita así que yo quiero que ustedes la tengan en su casa y que se vayan preparando porque las tendencias nos muestran que a partir de los próximos de este año y durante los próximos nueve años la proliferación de robots va a ser increíble así que prepárense ¿qué tipo de robot te gustaría tener en casa Linda? pues bueno yo creo que este que nos acaba de presentar José es un poco peligroso en mi casa porque tengo una perrita una mascota y creo que se pondría muy muy celosa y no permitiría que yo pasara mucho tiempo con ese robot pero de pronto hubo lo que sea asistente de labores cotidianas y ese sí sería una nota y por eso es que Vianet nos va a seguir contando más acerca de esos temas nos tiene una sorpresita Vianet claro que sí pero antes de la sorpresa yo quiero decirte que inmediatamente recordé el tamagotchi a ustedes les tocó el tamagotchi muchos niños quedaron tristes o personas quedaban tristes porque el tamagotchi se les podía morir el muñequito si no lo alimentabas si no le dabas cariño si no lo llevabas al veterinario pues si no hacías las cosas pues normales con una mascota pues se morían pero bueno yo no sé que esta mascota no tenga ese tipo de problemas porque qué susto para las personas con mucha soledad pues eso me preocupa bueno y la sorpresa que tenemos es a nuestro amigo periodista Claus que desde Chile nos manda una nota también habla sobre robótica y nos hace una referencia súper interesante con respecto a los supersónicos esos fueron los primeros dibujos animados que nos mostraron por lo menos aquí en Latinoamérica cómo iba a ser el mundo del futuro así que los invito pues que veamos la nota que nos tiene nuestro amigo colega periodista Claus quien iba a imaginar que nuestra vida se acercaría a una historia de ciencia ficción o algún pasaje de los supersónicos y es que el CIES es sinónimo de innovación tecnología y también estilo de vida y la robótica se ha ido haciendo un espacio para poder mostrar avances que tiene la tecnología en nuestra jornada diaria repasando avances y tendencias presentados en esta edición LG en su presentación Life is On Siéntete como en casa compartió su visión de un estilo de vida más conectado redefiniendo el significado del hogar para que la vida de los usuarios sea más cómoda pero también más conectada de hecho en el área del Home Appliance Zone LG demostró cómo una casa puede ser más habitable y también más limpia a través de la tecnología ampliando los usos en la cocina en el living o también en la sala de estar en donde los robots o los dispositivos le dan sentido a esta vida conectada como parte de los anuncios Samsung también ha presentado tecnologías para el hogar pero ahora personaliza las experiencias inteligentes con dispositivos y elementos conectados a nuestra red local JetBot 90 es por ejemplo una aspiradora robot equipada con tecnología de reconocimiento de objetos a fin de poder realizar una limpieza inteligente gracias a los sensores LiDAR y también 3D para el mapeo de las distintas ubicaciones del hogar la nueva generación de robots ahora está centrada en el ser humano es así que estas soluciones inteligentes reconocen el comportamiento del usuario para ser una ayuda fundamental en la jornada diaria cambiando el concepto que se tenía del robot doméstico que ya conocíamos si es 2021 es el hogar de la tecnología y de la innovación para el consumidor y se espera que en el mediano plazo este tipo de tendencias ya estén integradas en los hogares inteligentes de los usuarios excelente esa nota de Klaus como siempre colaborándonos muy querido a propósito recomendamos mucho ver su podcast escuchar su podcast de Zoom Tecnológico a mí me encanta muchas veces haciendo ejercicio es uno de mis podcast favoritos ¿cómo les pareció la nota José? muy buena definitivamente nos hace entender que este CES nos muestra la tendencia la tendencia en robots que obviamente cuando estamos de forma presencial nosotros podemos abordar a través de un pabellón gigante donde hay robots de todas las características tanto para atención en lugares como bancos o restaurantes como para el entretenimiento la enseñanza o quizás una mascota como la que hemos visto hoy ¿no? espectacular que tiene sentimientos y que nos ayuda sobre todo si estamos en momentos de soledad pues a sentirnos acompañados muy bien a mí me gusta mucho el tema de la robótica porque nos está transformando la vida ustedes recuerdan que los supersónicos la señora Sónico por servir el desayuno terminaba muy cansada de apretar botoncitos pues yo quiero tener ese tipo de cantación pronto a pronto yo creo que robotina también claro yo creo que eso en definitiva va a ser una una ventaja o un alivio para muchas personas que se dedican a estas labores pero bueno ya será con el tiempo como decía Klaus en su nota que estos hogares inteligentes empiecen a estar conectados con este tipo de robots a mediano plazo pues en algún momento ya se estará viendo por lo menos aquí en Colombia o Latinoamérica pues se demorará un poquito más pero se estarán viendo eso sí bueno yo creo que ya vamos llegando casi a la parte final pero no se nos vayan a ver todavía porque enseguida les vamos a tener unos anuncios también bien interesantes con Vianet y con Linda bueno a mí me encantó este espacio linda y me encanta cuando Klaus Narc Rubio nos manda sus notas porque es súper concreto dice las cosas muy bien pero no digo una cosa que a mí me encantó de esta demostración entre Samsung y LG que son estos dos grandes surcoreanos que siempre nos descresan y que en esta ocasión pues trajeron muchas novedades y es yo no sé linda si tú habías pensado alguna vez en que los cubitos de hielo pues mejor que no fueran cubitos sino bolitas pues ya una de estas neveras yo creo que la de Samsung está haciendo bolitas de hielo pues súper súper ricas y nunca lo mencionamos sí así es Vianet es que ahorita como nos comentaba Jorge pues definitivamente tecnología en función de facilitar y automatizar muchos procesos cotidianos también le enviamos un saludo muy especial a Rocío Sandoval Garrido ella hace parte de la organización del SES para nosotros un honor que ella esté conectada también a esta transmisión porque sabemos que debe estar muy ocupada con esta versión digital y por supuesto un agradecimiento muy especial para ella y para toda la organización que nos facilita el acceso para que ustedes en este momento estén viendo esta transmisión y también Vianet tenemos unos agradecimientos muy especiales a quienes hacen posible esta transmisión claro yo quiero agradecer a Choker Testing por estar con nosotros también al Centro Comercial Monterrey y a Tecno Shopping agradecimientos especiales a MQA a The Broad Club y a Coordinadora que también se unen con nosotros al CEPA Business School con su círculo del conocimiento a Sonda y a Oasis Travel Agency que es maravillosa agencia que ha estado con nosotros durante todo este cubrimiento a todos ustedes muchísimas gracias por estar nos están preguntando que dónde pueden encontrar este top 10 José Rondón nos acaba de decir qué nita en línea van a tener como el compendio de lo que vimos hoy de este top 10 y seguro que Negocios en tu Mundo también lo van a poder ver para que ustedes estén muy conectados de verdad que muchas gracias qué bueno haber compartido con todos ustedes con Vianet compartan el link para que otras personas también lo puedan ver y comenten feliz noche hija y linda discúlpame un momentico antes de que Daniel se despide yo quiero agradecer mucho a nuestros productores a Julián David Yepes a Daniel Sierra y especialmente a nuestro productor director Juan Carlos Yepes que se portó muy bien el día de hoy con esta producción se merecen todos los aplausos gracias a todos feliz noche hasta pronto hasta mañana chau Gracias por ver el video.